El Coronel Wilson Garbel Montenegro, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, entregó recomendaciones para evitar la manipulación de pólvora durante las celebraciones de Navidad y fin de año. Para que usted y su familia vivan una temporada de fin de año de forma segura. Primero, por ningún motivo, permita que los menores de edad y personas en estado de embriaguez manipulen pólvora. Segundo, no manipulen pólvora si no es un experto en su utilización. El Coronel Montenegro reiteró que se deben tener precauciones para evitar quemaduras con pólvora durante el mes de diciembre. Usted puede resultar afectado o lesionar a terceras personas. Tercero, si por alguna circunstancia un menor de edad o adulto resultan quemados, llévelos de inmediato a un centro asistencial el más cercano en lo posible. Cuarto, recuerde que no hay pólvora inofensiva. Los elementos hechos de pólvora donde la comunidad se lesiona mayormente son los totes, las carpetas o mechas, buscaniguas, volcanes y voladores. Recuerde que si por algún motivo usted asiste a un espectáculo pirotécnico, debe fijarse que esté organizado por profesionales, además de acatar normas de seguridad y bioseguridad.